de los empresarios no invierten. El empresario Al Ángeles Olegario Vázquez Aldir anunció la mayor inversión en la historia del grupo, una inversión de 16 mil millones de pesos entre los años 2020 y 2023. En este décimo Congreso Médico de Grupo Ángeles se me da la oportunidad y es un inmejorable espacio para compartirles el plan estratégico 2020-2023. Nosotros sí estamos invirtiendo en México. Nosotros queremos seguir siendo parte de la transformación de México. Este programa es un programa de expansión y desarrollo sin precedentes en la historia del grupo empresarial Ángeles. ¿En qué consiste? En equipar, renovar y ampliar ocho hospitales. El objetivo de las obras de equipamiento, renovación y ampliación en esos ocho hospitales, ahí lo estamos viendo, es transformarlos en centros médicos con alto nivel de resolución. Ahí está la cantidad de metros que se van a ampliar o a renovar en Interlomas, en Pedregal, en Puebla, en el Hospital Mosell de la Ciudad de México, en Monterrey, en La Afligida, Culiacán, en Lindavista y a Cox, estos dos últimos, también Ciudad de México. Olegario Vázquez Saldir informó que como parte de este proyecto, de esta inversión, se van a construir tres nuevos complejos hospitalarios. Ahí están, uno en Arboledas, otro el Hospital Ángeles Querétaro y el Hospital Ángeles Andaras en Zapopan, Jalisco. Ahí está, con cuantas camas y de qué tamaño van a ser estos nuevos hospitales. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con México y su futuro, convencidos de que estos tiempos de cambio son también tiempos de grandes oportunidades. Mi mejor deseo hoy es que la confianza de la gente nos siga inspirando para servir mejor. Ese es el proyecto, la construcción de tres nuevos hospitales y la ampliación y remodelación de ocho, una inversión de 16 mil millones de pesos. Y bueno, ya están las características de cada una de esas inversiones. En esta intemperie nacional en que se habla tanto de falta de inversiones, tu grupo Empresarial Ángeles anuncia hoy el mayor proyecto de inversión de su historia. Tenemos la capacidad de crear nuestras propias soluciones, capacidad de atrevernos a descubrir o a inventar caminos y también audacia para recorrerlos contra todo pesimismo, contra todo obstáculo. Inversión de 16 mil millones de pesos, cerca de los mil millones, 800, 900 millones de dólares. Enhorabuena. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.